¡Hola! ¿Qué tal queridos subaristas? Sean bienvenidos a este Subaru Tips. El día de hoy vamos a mostrar cómo vamos a desactivar automáticamente el freno electrónico de estacionamiento. Como bien sabemos, para activarlo únicamente necesitamos tirar del botón de parking brake, sin embargo, para desactivarlo necesitamos cumplir con algunos requisitos. Para desactivarlo manualmente debemos de pisar el pedal de freno y después apretamos el botón de parking. Ahora bien, para desactivarlo automáticamente debemos tener la puerta cerrada y cinturón de seguridad bien puestos. En este momento, cuando queramos avanzar, ponemos palanca en drive o reversa, pisamos el pedal de acelerador y con esto se desactiva automáticamente el freno electrónico de estacionamiento. Bien subaristas, nos vemos en el próximo Subaru Tips. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!